¡Largaron el premio Gran Sam! ...rápidamente hacia la delantera el 1, Don Oz. Pequeña ventaja sobre el 4, Don Caño abierto, corre el 7, Intringulis por el lado interior de la pista, avanza el 3. Secreto Cat, descontado de los primeros metros de la prueba. En la punta el 1, Don Oz, con cuerpo de ventaja sobre el 4, Don Caño tercer lugar por fuera para el 7, Intringulis, la cuarta posición por el lado interior para el 3. Secreto Cat en quinto lugar, viene ganando terreno por el lado exterior, el 2, Max Capo, 24, 43 para los 400 iniciales. El 1, Don Oz como puntero, con pequeña ventaja sobre el 7, Intringulis que va por fuera, entre ambos avanza el 4, Don Caño, la cuarta colocación por el lado interior de la pista para el número 3. Secreto Cat, los participantes de la decimocuarta dejan atrás el codo, están en la recta final, 450 metros para el disco por dentro, el 1, Don Oz, pequeña la ventaja sobre el 7, Intringulis que va en su búsqueda abierto ahora el número 3. Secreto Cat en larga carga por el lado exterior de la pista, el 2, Max Capo y muy abierto ahora el 8, Francisco de Boedo, faltando ya 250 metros, pasó, mirá, el 7, Intringulis, pequeña ventaja sobre el 3, Secreto Cat, descuenta terreno abierto, el 8, Francisco de Boedo, abierto se lo propio, el 12 se roto, 50 metros para el disco, el 8, Francisco de Boedo se impone con cuerpo y medio sobre el 12, se roto tercero, el 7, Intringulis, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.